¿Qué novedad tenemos acá? La nave espacial de Steel Esto acaba de llegar En España ya está hace un año creo La MSA 300 de Steel A batería ¿Dónde está el arranque acá? ¿Dónde está el arranque, fraco? No hay arranque, no hay más nada, hay otro tipo de mantenimiento Así que esto No es lo que ya se viene Esto es lo que ya está Esto es lo que realmente tienen que usar Ponemos el pack, siempre hay que sacar la batería Esta es la AP500, es una barbaridad la batería Esta máquina es equivalente A una A250, una A251 Y casi a la A260 que está allá En potencia, son 3 kW aproximadamente Ponemos la batería La vamos a encender Miren lo que es esto, tiene indicadores de todo tipo Y acá Si pongo el freno de cadena No funciona, saco el freno Y acá tengo diferentes modos Tengo el modo Más básico que es el modo eco Donde va a tener una potencia normal Que es para desrame, algunas ramitas Ese tipo de cosas Y van a ver que el equipo lo tengo que apretar de nuevo Porque tiene switch por todos lados El modo de desrame un poquito más fuerte Donde también voy a tener que apretar de nuevo El modo más fuerte que tiene la marca En realidad hay cosas nuevas que todavía no las conozco Entonces vamos a leer Porque esto es un manual Y siempre que leo el manual me decía don Antonio Que es mi padre Me dice don Antonio Modo eco es para cerrar velocidad baja de la cadena Y potencia baja Es para cosas básicas Para derrame chiquito Después modo 2 instalar Que es lo que habitualmente uno utiliza Velocidad media de la cadena Y potencia máxima O sea velocidad media pero buen torque Buena potencia Y el último es derramar Que es velocidad máxima de la cadena Y potencia máxima Máxima velocidad Máxima potencia Esta máquina está buenísima Y esta máquina Tiene una autonomía Y yo a los haters Tiene una autonomía De 20 a 44 minutos Con este equipo Se recomienda usarlo Con dos baterías Con dos baterías Y tener Cuando se desgasta una Se consume la otra La batería se carga Y tiene una particularidad Que el cargador Que lo vamos a ver acá Mirá Va con el AR301 Tiene un cooler Va cargando Anda perfecto Para que tengan una idea Nosotros Lo que estamos recomendando Por ejemplo acá en la Argentina Se vende mucho la Toyota Hilux Con la Toyota Hilux No es el cargador El más lento La L101 Tira 100 watts La camioneta Después la enchufan En el medio de la guantera Y vamos a hacer un video Con la camioneta de la Hilux De mi padre Y la pueden cargar Y no hace falta más Gastar un peso En combustible ¿Saben lo que se ahorran En combustible? Va a haber una inversión Inicial un poquito más cara Pero después se va a pagar sola No tengo trinquete No tengo carburación No tengo nada que hacer De eso Nosotros lo que vamos a hacer Acá con Franco Vamos a ser especialistas En tecnología Y le vamos a ir explicando Y le vamos a ir viendo Y el día de mañana Se harán otro tipo De mantenimiento De este tipo de maquina Como hacemos En las aspiradoras Las barredoras Octabordo Y las fregadoras Por eso Tenemos que ir actualizando Nosotros como concesionarios Pero esto Se los súper súper recomiendo Si quieres Les tiro un par de tips Más de la maquina La maquina viene Con una interfaz Que viene acá Que se llama Acá lo tenemos anotado La interfaz Se va a llamar El conector 2A Este conector 2A Van a poder conectarlo acá Y van a poder tener Una estadística De la maquina De cómo funcionó Cómo arrancó Las veces que cortó Cuántas vueltas tuvo Una cantidad de info Que se lo transmitimos A una computadora Todavía eso no entro En la Argentina Va a llevar un tiempo Para que entre Pero no entro En la Argentina Y está muy bien Cuando no utilizo La maquina Saco el pack Nunca dejarla Por las dudas conectada Porque es una herramienta De corte Tenemos que tener cuidado Y la maquina esta ¿Qué mantenimiento tiene? Aparte del mantenimiento Creo que lo vamos a mostrar Es Tenemos El indicador De nivel de aceite De cadena Acá Como es una maquina profesional Vamos a poder darle Más aceite O más calidad Más cantidad de aceite O menos cantidad de aceite Que eso está buenísimo Y otra cosa Que por ahí la gente No se lo dicen Y no se lo van a decir Vamos a sacar esto En vivo ahora Ya apareció ¿Cómo? Si es un elemento A batería Tiene filtro Tiene filtro Esto sí Tiene filtro Y este filtro Esto lo estoy descubriendo ahora Ni sé cómo sale Es más No sé ni cómo sacarlo Después vamos a ver Cómo lo sacamos Porque no quiero hacer macana Voy a tener que leer el manual Vamos a ver Pero tiene un filtro Esto Steam Me lo había comentado Y después vamos a ver Cómo sale Ah No veo nada No veo nada No veo nada Franco ¿Qué tiene? ¿Un tornillo? Sí Tiene un tornillo No 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 Lo íbamos a hacer Lo íbamos a hacer La gran argentina ¿No? La gran argentina Que no sabe nada Rompe todo Bueno ¿Y para qué está este filtro? ¿Ven? Porque esto se va Puede formar arcer ring Y esto es para proteger Todo lo que es el circuito eléctrico Todo lo que es el bobinado El motor Y todo el equipo Entonces miren Sí Lo dejamos quietito Esto justamente Es clave Que ustedes vean La diferencia De un equipo Steel Ustedes compran una maquinita Porque ya hay máquinas En el mercado De batería De menor calidad Y van a ver que Steel Poli Esperó un poquito más Para tardar Y sacar este tipo de productos Porque justamente Esto es algo diferente Esto es equivalente A una máquina explosión Si este saco esto Una máquina explosión 250 251 260 Es igual a esto O esto es igual a eso De realidad Pero la diferencia Es que vamos a tener Menor cantidad de piezas motrices Bajamos casi un 60% La cantidad de piezas motrices Al bajar la cantidad De piezas motrices Bajamos el riesgo De que tengamos que tener Daños Inconvenientes Y mantenimiento Con la máquina Así que bueno Esta era una pequeña presentación De esta máquina Quería mostrarle un poquito Este modelo Cualquier cosa Si hay alguna consulta Me hacen saber chicos Pero Se viene Todo esto Vamos a seguir Generando más contenido Así que bueno Espero que les haya servido Todo esto que mostramos El arranque De la bomba Y bueno chicos Nos vemos En cualquier momento Saludos No hay parque 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 No hay parque